Estamos con Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, y queríamos que nos hicieras una valoración de la huelga que ha convocado la organización Contraver. Bueno, pues la huelga está siendo un éxito rotundo, ¿no? El primer día de huelga un 80-90% de seguimiento, ayer el 90%, hoy nos mantenemos en ese nivel, ¿no? Está claro que hemos vuelto a vaciar las aulas contra las políticas clasistas y elitistas del Partido Popular y además, como nosotros decíamos, ¿no? Vaciar las aulas para llenar las calles, que es lo que tuvimos ayer con manifestaciones masivas en todo el Estado, más de 30.000 jóvenes en Madrid, 20.000 en Barcelona, 15.000 en Bilbao, en fin, así, en toda la geografía del Estado español, ¿no? Pensamos que es una respuesta, pues muy contundente, ¿no? Desde luego los jóvenes no aceptamos que nos devuelvan años atrás cuando solamente los ricos querían estudiar. Estamos en contra de todas las políticas que van en esa misma línea para expulsarnos, ¿no? De sistema educativo, con una mano adelante y otra detrás y que el día de mañana tengamos que aceptar cualquier condición en el mercado laboral. Y además entendemos, ¿no? Que el apoyo de todos los colectivos, ¿no? De los profesores y de los padres en primer lugar, pero de otros colectivos sociales como la Marea Blanca, la PA de Madrid, los bomberos, los trabajadores de Coca-Cola, ha sido especialmente importante y que refleja también que no somos solo los estudiantes, sino que es toda la sociedad la que sí se revela contra quien quiere quitarnos un derecho tan básico como es el derecho a la educación. Esta tarde hay una manifestación aquí en Madrid. ¿Cómo esperáis que sea? Pues la verdad, sinceramente, viendo lo que tuvimos ayer por la mañana, esperamos que la manifestación de esta tarde sea realmente multitudinaria, ¿no? Hemos tenido en otras ocasiones respuestas similares, ¿no? Lo que vimos ayer demostraba que la marea verde está más viva que nunca y también demostraba, por otro lado, que todas las victorias que ha estado habiendo fruto de la movilización, ¿no? Como es el caso de la división de Gallardón, la retirada de la ley del aborto, la retirada del Tile en Baleares, etcétera, etcétera, lo que hacen es a la gente, pues animarla, ¿no? Entendiendo que luchar sí que sirve, que el gobierno del Partido Popular está completamente acabado, no está en sus últimos alientos y que, claro que sí, igual que pudimos echar a Gallardón, podemos echar a Ana Mato, a Verde y a todos los ministros del gobierno del Partido Popular, de este gobierno que solo gobierna para una minoría, llevándose por delante los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad. Todavía no ha acabado esta batería de protestas que, bueno, que habéis convocado ahora, pero siempre habéis dicho que vais a seguir con la movilización. ¿Tenéis ya nuevas protestas a la vista o en mente? Nosotros pensamos que hay que dar un paso adelante en la movilización, ¿no? Sin duda esta huelga de tres días ha sido un golpe tremendo para Verde, para Gomenio, para el gobierno del PP, pero entendemos que hay que ir más allá y que tenemos que contar con toda la fuerza que es real y que ya tenemos, que es la de nuestros padres y la de nuestros profesores, ¿no? Por eso vamos a plantear a las organizaciones sindicales del profesorado y de los padres que se concrete una huelga general, pero no estudiantil, sino de toda la comunidad educativa, para el mes de noviembre, ¿no? No una huelga como un fin en sí mismo, sino una huelga como un medio para echar a este ministro de pesadilla, ¿no? Pensamos que es completamente posible que las manifestaciones y el tremendo apoyo que estamos teniendo reflejan que sí, el sentir mayoritario entre el profesorado y entre las familias es ese, el de querer luchar y querer avanzar, y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar en los próximos días, para que se concrete esa fecha de esa huelga general de toda la comunidad educativa.